Ella es a la verga ¿Qué crees que toco con ella, güey? O sea, el pinche Choco Y ahí viene el Choco, ahí viene el Choco Ahí la tienes, a 4 kilómetros, Choco 3, 2 kilómetros Dígatela, Choco Y ahí pasó un nervioso, el pinche Choco ¡Ande, perro! Si le diste el pinche Choco Era chingo a su madre, güey Ah, está la va, está la va ¿Viste que iba despegando, güey? ¿Viste que iba despegando? Sí, güey ¿Mamó? ¿El perro sobrevió, güey? Son dos Ojo, güey, es una amarilla, güey ¿Quién queda, güey? Una cutla, ¿no? ¿Quién más queda vivo, güey? Nomás monillos de abajo, güey Y una cutla, ¿no? La cutla, sí que no se está La cutla, ¿no? Dejaron un montón de luz, güey Hay dos, we lost, we lost our characters Oye, hoy están diciendo We lost our characters Ah, no me disparan ¿Quién es la cutla, güey? Yo, no, just Yo no, just Yo no, just